A ver, comenzamos con este asunto que desde hace días se ha vuelto viral en redes sociales, al cual le vamos a dar contexto y vamos a intentar analizar. Rafael Elías es comentarista político, analista, y formó parte de la comitiva, según sabemos, de Xochitl Galvez, que es aspirante presidencial por el Frente Amplio por México. Durante la gira de Galvez por los Estados Unidos, hubo presencia de varias personas que la estuvieron provocando a ella y a quienes la acompañaban. Hubo agresiones verbales, incluso también físicas, que por supuesto no tendrían que ocurrir. Este hombre, Elías, que acompañaba, insisto, a Xochitl Galvez, o por lo menos eso decía, encaró a uno de los que les gritaban en la calle, pues ya saben, váyanse de aquí, cosas que por supuesto, esto, pues no abonan en nada a ninguna discusión, a ningún contraste entre proyectos que a lo mejor los que protestaban creen que deban ser los que predominen en México contra los que la propia Xochitl Galvez y su equipo o sus invitados representan. No, nada de discusión, nada de respeto. La verdad es que agresiones de ambas partes. Protestaban contra Galvez. Veamos una primera escena y sobre todo, cómo reaccionó este señor. Mira lo que acostumbra, mira lo que acostumbra, mira lo que acostumbra. Una hipócrita que se siente, se siente, estos son represivos, estos son represivos, así son, eso es parte de la represión, eso es lo que significa. Él representa a Xochitl, eso es lo que piensa de nuestra gente en Estados Unidos Xochitl, seguramente no. Pero, ¿por qué él se la da de compañero en este viaje y agrede de esa manera a quienes provocan? Entiendo que se presenten a protestar contra ella, que hubo agresiones de los simpatizantes del proyecto opositor a Xochitl, de Morena o de Claudia Sheinbaum, contra ellos. Pero, ¿no puede caber en una de las partes la inteligencia? Es lo que uno necesita en estos tiempos. Una cosa son las provocaciones y otra cosa es caer en ellas. Y además responder así, con insultos, con clasismo, con vulgaridad, con mezquindad. Además, sabiendo que te van a agravar y que estás presumiendo que formas parte de una comitiva o que formas parte de un equipo o formas parte de un grupo que está visitando Estados Unidos y que dice que va a hacer las cosas diferentes. Y que además es contrario a lo que hemos visto que hace Xochitl y Alves en público. Rafael Elías vuelve a insultar a uno de los que se manifestaban allá y lanza incluso agresiones físicas a los asistentes. ahí está o sea ese es el nivel es el nivel digamos de comparación de los dos proyectos ignorante 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 digo no va a repetir las palabras no pero a ver quién dice más veces la agresión el insulto y quién gana a ver quién tiene más grande la boca la lengua y quién gana en las calles para rematar este señor saca su cartera para mostrar el interior los billetes y llamarles jodidos a los migrantes o a las personas que estaban allá por no tener dinero y hacer alarde de su manera de vestir presumir la chamarra que trae la ropa que viste frente a cómo están los otros paisanos en las calles era necesario llegar a esto no se podía desescalar no se podría neutralizar esta protesta las agresiones si vienen de otra parte se tienen que responder siempre con agresiones no ocupo de verdad la inteligencia ninguna de las partes